La sede de la dirección ejecutiva de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia fue incendiada por jóvenes encapuchados, incluso en la entrada del Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Avenida Francisco de Mi Granda de Chacao, el personal de los bomberos tratando de ingresar a los expectantes que están con los ánimos calleados. Bien, vemos a funcionarios de la Guardia Nacional dispersando a algunas personas que estaban hablando. Gracias.